Hoy es viernes Bienvenidos a cuatro estaciones Si, ¿alránca o no arranca? Si, ya estaba ahí, pasa que con el frío le cuesta un poquito Si, si ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estuviste bien igual, decía, fue un momento ahí que te quedaste tenso No, 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 me patinaba el embriague No, no andaba, no sé Sí, sí, dando medio congelado en el invierno Todo tranquilo, Lucho Si, increíble, bueno, ya como dijimos del invierno, el frío, la nieve Le vino la ola polar con todo La verdad es que igual es copado Copado, hace un montón de años para mí que no nevaba así Cuatro, que yo me acuerdo Claro, la idea es que por ahí sí nieva, viste, en los inviernos Pero no queda tanto tiempo porque por ahí el sol hace que se derrita o llueve El barrial de siempre que todos odiamos Pero bueno, por suerte se mantuvo esta nievecita, ¿no? Es parte del folclore, me parece, en este lugar Y sí, ¿qué va a ser? Habrá que hacer bolas de barro Bola de barro, diría el flaco Bien, bola de barro, me gusta Bueno, antes de arrancar quiero saber las redes ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros los que quieran mandar un mensajito? Por ahí las chicas que nos están escuchando de casa de jóvenes nos quieran mandar un mensaje Por favor, a ver ¿A dónde nos pueden mandar? Nos pueden mandar mensaje al WhatsApp de la radio, al 1555-8941 Más lento, porfa porque yo mi memoria es de mala ¿Más lento? 55, agéndalo Agarra tu celu Acá lo tengo Dale 1555-8941 Perfecto, ahora sí Y si no también, ¿tenés Facebook? Sí, lo uso a veces Bueno, podés también hablar en Casa de Jóvenes que es la página de Facebook y ahí también respondemos los mensajes Así nomás Instagram también Yo uso más Instagram Instagram también Casa de Jóvenes igual Buenísimo, bueno Twitter ¿Eh? No sé, ¿hay Twitter? Sí, hay Twitter pero no, no nos ponemos a responder los mensajes de Twitter Ah, ¿res? No, mentira, mentira, mentira Pero no, no da Twitter Y es que no, no está muy bueno No tengo la menor idea, la verdad Yo dejé de usar el Facebook No sé si les pasará a uno de ustedes o a alguien que esté escuchando también No sé, cuando me empezaron a comentar cosas No sé No sé, me parece que es una red social un poco para gente más adulta O sea, ha tomado las redes esas Sí, sí, puede ser O para informarse Es como que quiero ver algunas noticias y ahí sí, viste, agarro Facebook y es como que, bueno, me informa un toque y, pero no es que lo uso para hablar Más o menos igual que informa Sí, bueno, bueno Yo sigo páginas que para mí me informan O sea, que son de mi interés Claro, sí, sí Claro, cada uno va manejando las redes a su gusto Pero bueno, hablamos un poco recién de la chica Casa de Jóvenes y hablando de Casa de Jóvenes tenemos acá la presencia de uno de los talleristas ¿Cómo presentarlo para que quede? Bueno, estamos acá con Facundo Legunda que es el tallerista de yoga Buenas tardes, chico Yoga Integral ¿Cómo estás? Bueno, me presento Bien Soy Facundo Nicolás Legunda Soy presidente de la Asociación de Yoga de Tierra del Fuego de Antártida y Islas del Atlántico Sur con personalidad jurídica de 1518 así bien larguito es el nombre Soy director del Centro de Yoga de Tierra del Fuego y soy gran maestro internacional de yoga ¿Viste que era más fácil decir? Facundo Legunda Facundo Legunda El yoga integral, sí es una de las técnicas que utilizamos dentro de talleres que brindamos en Casa de Jóvenes en diferentes espacios municipales pero es solamente uno de los métodos que se utiliza dentro de las clases de yoga hay mucha variedad y mucho poder Claro, eso quería saber ¿Por qué hay tanta variedad de yoga y el yoga integral que cambia de los demás? En realidad es que el yoga es educación espiritual Bien O cómo saber diferenciarlo, ¿no? Porque por ahí vos decías hay distintos tipos y qué sé yo y por ahí, no sé una persona que está escuchando dice el día de mañana yo quiero ir a yoga es como que tiene la imagen de yoga, listo y uno por ahí no sabe qué es lo que necesita, ¿no? Capaz que por eso las diferencias o por qué Sí, hay muchas diferencias y a veces mucha desinformación con respecto a los practicantes de yoga que es como el primer grado en lo que es los 33 grados internacionales de yoga que hay a nivel mundial Ah, mirá En el caso del practicante cuando recién arranca lo que se busca es que la persona trate de sentirse en el wellness lo que significaría el bienestar Hoy por hoy, igual hace 5.000 años el objetivo del yoga siempre va a ser el mismo que es el samadhi es una experiencia de integración de los tres planos psicofísicos y espirituales en contacto con el todo el universo o el nombre que quieran llamarle el cosmos Bien, bien Pero bueno En criollo En criollo No, lo que sí lo que tiene el yoga es que hay un montón de maneras de poder trabajar con el yoga De hecho hace dos años estuve en el Congreso Internacional de Yoga con un maestro de la India que se llama Rada Krishna Él nos comentaba que uno hace yoga desde el útero que nosotros cuando nacemos estamos integrados a la unión lo que es la etimología de la palabra yoga sería unión atalajar integrar lo que sería como por ejemplo poner una carreta a un caballo eso sería lo que haría el yoga de la palabra yuk que sería yoga y lo que sería la unión yuk significaría unión entonces por ese lado pero bueno el practicante siempre empieza en una escuela en un centro en un taller y después se va formando nosotros venimos de una tradición de un linaje que siempre en todas las escuelas a nivel mundial hay un linaje atrás de lo que es la práctica y la disciplina del yoga en mi caso mis maestros son grandes grandes maestros de maestros internacionales que forman a su vez grandes maestros a su vez maestros a su vez profesores a su vez instructores etcétera etcétera en el caso mío que soy gran maestro internacional formo profesores e instructores de yoga a partir de este año se están formando profesores e instructores con un aval oficial desde la Federación Argentina de Yoga y ahí es algo raro lo que es la mirada cuando dicen Federación Argentina es como la afa del fútbol es también un deporte el yoga ahí va viene como el yoga deportivo claro si se puede no 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 hoy no hoy no hoy no no estamos hablando disculpa disculpa lo invitamos a una clase de yoga no no se nos meten acá yo no sé qué hacer tendrá predisposición para una clase de yoga quizás querrá quizás querrá hacer yo no sé vamos a ver si me será como te mira Kona bueno esa es la importancia también de lo que está haciendo la Asociación de Yoga de Tierra del Fuego en darle oficialidad y profesionalismo a la disciplina para poder hablar con los diferentes entes de hecho desde la municipalidad hemos tenido una buena aceptación con el trabajo que se está haciendo y con entes gubernamentales también lo que sí lo que está bueno es que la profesión cada vez está creciendo pero hay que informar sobre todo para no lastimar al practicante y que hay un montón de cualidades que te da un montón perdón hay un montón de cualidades que te da el yoga a nivel espiritual físico y mental ah eso iba a preguntarte porque por ahí hay personas que no sé por ejemplo yo he tenido conocidas que tiene problemas de ansiedad o ese tipo de cosas y le dicen no bueno podrías ir a yoga o por ahí esto de la postura bueno podrías ir a yoga o personas aceleradas también podrías ir a yoga o sea que de cierto tiene esto porque al final pareciera claro que es una solución para todo pero sirve digamos es como los médicos te dan paracetamol y te dan yoga básicamente últimamente mucha gente nos llega pero nosotros somos un complemento no decimos que dejen de ir a los médicos que se vayan a hacer chequeos médicos no nosotros somos desde la disciplina del yoga un nexo a poder trabajar ciertas valencias o falencias que tenga la persona para buscar la integridad de esta persona para que se sienta plena lo que si como decías bien capaz esa persona tiene un problema espiritual y capaz tiene un problema físico y tal vez no quiere llegar al samadhi no quiere llegar a ese estado que le parece raro crees que es una parte de la religión lo que si eso hay que diferenciar porque el yoga no es una religión ah ese va a preguntar no si hay un estilo y un método de yoga religioso que es con el budismo ¿cuál sería? es parte por ejemplo el budismo es una religión que acepta a Buda como su creencia pero Buda hay más de un millón de Budas es más seguramente en algún momento va a aparecer otro Buda porque es un nombre que se le da a una persona que llega a un estado espiritual de iluminación bien pero el budismo y Buda practicaban yoga de hecho Buda o sea que la imagen que uno ve como Iswara que es la imagen que ve de Buda de Gautama Buda él era una seta que tenía técnicas de yoga hasta que con esas técnicas de concentración para llegar a la meditación lo que es la unión para llegar a la iluminación sería lo que considera el budismo como parte de las técnicas de yoga que utilizan y si el budismo utiliza muchas técnicas de yoga pero no tiene relación directa con el yoga por eso decías que no es nada religioso no sería correcto decir que si haces yoga sos budista por ejemplo ahí va y si sos budista haces yoga tampoco puede ser que digas si soy budista y hago yoga pero también puede no como por ejemplo con la religión uno puede ser espiritual y no ser religioso pero no puede ser lo contrario no puede ser religioso sin ser espiritual con respecto al yoga no hace falta ser religioso para poder hacer yoga nosotros desde la federación argentina de yoga desde la asociación de yoga que tiene un convenio con la federación argentina de yoga defendemos un yoga laico profesional y oficial laico para todas las creencias nosotros queremos que todo sea parte de la disciplina eso está buenísimo aclararlo para las personas que les interese que por ahí tienen estos estigmas digamos de la religión y que se yo que digamos claro es como el taekwondo cuando a veces me ven de colores en el taller dice ¿por qué estás vestido de ese color? ¿por qué estás vestido de ese color? en realidad es como otras disciplinas que tienen un grado y tienen un uniforme un uniforme para ver qué grado tiene la persona de yoga de hecho ahora te viniste con el color de tu uniforme ahora es como una insignia más o menos claro es como el cinturón que recién o el estudio que uno tiene con respecto al grado en el que tiene con la práctica del yoga puede ser que arrancaste de blanco después naranja después naranja y ahora rojo mira tenemos un audio ahí que me está diciendo a la peque que tengo un audio que no estaba contemplado a ver quiero escuchar el audio a ver qué dice ¿qué pasa con Roberto que no está hablando? acá todos con Roberto mirá están pidiendo a Roberto lo censuramos parece ¿no? a ver tengo otro audio a ver Roberto y Perón un solo corazón no para para sigue llegando audio siguen llegando para el pueblo ya ¿cómo? ¿cómo? repítimelo Roberto y Armas para el Pueblo ¿qué está pasando acá? ¿qué está diciendo? no entiendo dijiste ¿viene el número del Whatsapp? ahí está mi gente ahí está mi amiga pero carajo la gente lo pide a ver ¿cómo le va Roberto? hola ante todo qué mal qué mal tenernos por acá ¿cómo le va? ante todo agradecerle al señor Facundo porque viene viene a explicar a la gente lo que es el yoga yo soy maestro internacional de Chakra 2 y una vez tuve una pelea con él pero no no voy a ponerme a hablar de eso porque me enojé mucho él no respondía porque él hace yoga y yo estaba re caliente peor ¿por qué se pelearon señor? porque yo tengo una técnica muy especial ¿de qué? de yoga ¿de qué va a hacer? me estás cargando ¿qué sé yo? tenés menos pinta de estar alineado con tu cuerpo y todo es así a ver si entiendes porque hay diferentes tipos yo ahí el maestro estaba aplicando ¿no entendiste que había pillón? de yoga de aguda de cosas de cosas un montón de cosas mi técnica es a ver si nos relajamos respiramos fuerte 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 y sacamos todo para afuera y punteamos a un familiar esa es mi técnica y ahí se va todo ese es yo a ver a prueba no, no me sale respiras muy real y te torcés contra la pared pero bien contra la pared torcido pero contra la pared ¿cómo es? ¿cómo es? torcido yo te voy a mostrar a ver mostrame vamos a la conche saca toda la cosa es el mal karma yoga el mal karma yoga eh loco así nos peleamos la otra vez viste así que arrancamos así y mal bueno nada saludo a la gente que me escribe si, si le mandamos los sobres los tengo todos hasta luego ¿qué sobre? ¿qué sobre? no sé ¿qué está hablando? ¿no era carta? no, era un mensaje de whatsapp ¿qué le pasó a Roberto? creo que fue fiscal de los concejales bueno, bien tenemos la presencia entonces la otra parte de yoga también quizás el yoga que no quieren que nadie quiere ver Pacu contanos primero ¿hace cuánto que haces yoga? mira con respecto a la formación en yoga hace 5 años que me estoy formando para ser profesional en yoga pero desde los 11 años que practico otras técnicas de yoga sin saberlo en su momento que era bhakti yoga que es el yoga devocional que si era el estudio y la investigación con respecto a la filosofía del yoga después en las prácticas si tenía técnicas con respecto al yoga lo que tiene que ver con las posturas pero no me había dedicado de lleno a la profesión después con el tiempo y con mucho trabajo y mucho esfuerzo estamos encaminados en realidad en el trabajo social en este momento estamos dentro del yoga institucional en este momento trabajando para que todos los profesionales de yoga estén avalados con los mismos derechos garantías porque la única obligación que tiene nuestro estatuto es difundir la práctica del yoga y además es una asociación sin fines de lucro la que manejamos por ende está abierta a todos los profesionales lo que buscamos es que todos tengan igualdad lo que sí sucede a veces que como toda moda a veces dicen que genera una economía y la gente se queda solamente en eso en realidad lo que se busca es la integración social y el bienestar en este caso el wellness que es lo que busca el yoga en este momento que es el bienestar bueno y comentamos ahí para ahí estamos cerrando se nos va al bloque comentanos dónde estás dando yoga el taller aparte de casa de jóvenes para que nos recuerden los horarios y ellos que quieran participar asistir y consultar sacarse dudas nosotros estamos no solamente en casa de jóvenes sino en el zoom de chacra 4 casa del vecino romero 3090 miércoles y viernes de 6 a 7 de la tarde y después de 9 a 11 de la mañana miércoles y viernes después estamos en el centro cultural Leandro N. Alem estamos jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y también en casa de jóvenes martes y jueves estamos desde las 5 hasta las 8 de todas maneras también estamos dando formaciones para profesorados instructores avalados por la Federación Argentina de Yoga que ellos diploman gradúan y nosotros damos la información a través de la auspicio de la Asociación de Yoga de Tierra del Fuego bueno bueno Facu te damos gracias por haber venido por toda la información y bueno nos veremos en casa de jóvenes infinita gracias a ustedes muchachos la verdad que un placer haber compartido con ustedes muchas gracias así nos vamos escuchando a Vica Mola con Tren